¡Hey! ¡Muy buenas a todos! Soy Ley de Mei, continuando con este infamous Stacon Sun, puesto por donde la hayamos dejado ya de caras a enfrentarnos contra Augustine, ya sea matándola, ya sea dándole así como plas plas en el culo, en el culete, más que nada para pararle los pies y en parte vengarnos de la muerte de Reggie, el hermano de Delsin. Yo supongo que, si es cierto, liberar a Fletch y a Eugene, porque nos dijo Hank, el primero de los conductores del que absorbimos su poder, que los habían capturado. No sé si es una farsa, si es un... Como un Ardit para, digamos, que nos movamos... No lo sé, no sé si fue eso... Pero bueno... Estábamos aquí, que teníamos que acceder a la torre, pero no podíamos, dado que, como veis, las chispitas estas que están... Que están, bueno, en pantalla, nos impedían poder llegar hasta ahí, porque había como un campo de electricidad o un campo magnético, que, ups, que nos hacía... Eh... bueno... Imposible, nos hacía la imposible tarea de llegar. Y nada, así que... O era exponer a... a... a Agustín, o... eh... matar a Agustín. Así que, bueno, estoy... Yo estaba diciendo en el otro streaming, en el pasado streaming, que... A mí no me importaría matarla, pero, mira, estamos en modo Super Redentor. Estamos en modo, eh... héroe, eh... inmaculado, con... Muy, 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 muy determinadas bajas. Y muy poquitas. Así que, nada, si estamos listos y preparados, let's do it. Creo que esto ya es el final. Es el final de la historia. Y veremos. Llevo puesta una sudadera. Y vamos a ver si vamos a hacer olor al nombre de las sudaderas. Y voy a estar... mmm... sudando. Me lo he puesto porque tenía frío. Y... veremos. Así que nada. Ok. Desactivar las vallas electrificadas. O sea que tenemos que ir poquito a poco. Tenemos que ir poquito a poco con... El... Poder... De la... Del humo. Uy, Dios mío. Esas personitas... Madre mía. Sí, 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 sí. Sí que están por todas partes, eh. Bueno, a ver, vais a cargaros el convertidor este. Yo no sé, eh. Pero aquí pone alto voltaje. Wow. Ok. También hay francotiradores que los odio a muerte. Ups. Bien. Eh... Lo malo de esto es que no hay... Chimeneas, eh. No hay chimeneas por aquí. Hay vídeo pero... Pero no hay chimeneas. Mucho vídeo pero poca chimenea veo yo aquí. Estás... Estás living con la música, eh. Estás living. Ok. Pa' que saltáis. Pa' que saltáis. Bueno, venga, vamos pa' allá. Ok. Bueno, eso ha sido... Eso ha sido un poquito... Un poquito a traición, eh. Un poquito por la espalda ha sido eso. Bueno, voy haciendo. Ahí está la chimenea que yo buscaba. Arriba. Voy pa' allá. ¿Esto es chimenea? Venga, pues... Dame todo el humo del mundo. Venga, vamos pa' allá. Arriba. Arriba. Vamos pa' allá. A ver. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? Mi niña que... Menos mal. Menos mal. Por fin. Estoy haciendo... Por fin estoy haciendo... Haciendo equipo, ¿no? Menos mal. ¡Ay, Dios mío! No te lo puedes ni imaginar. 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 Dios bendito. ¡Esperate pero no! ¡Esperate pero... Ahí te quiero ver Muy bien ¿Qué? Venga, ahí Los refuerzos, menos mal Los refuerzos Yo tengo más juguetes aquí En plan Juguetes míos ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo llego yo ahí arriba? ¿Cómo llego yo ahí arriba? Ah, espera Aquí, exacto No, no, es que llega Voy, voy, voy Es que no sé por dónde ir No sé lo que tengo que ver Pero puedes ver Eh, ya, pero... ¿Dónde coño has ido ¿Dónde coño has ido, Fetch? O sea, ¿segués arriba? Pero es hacia allí, sí o sí ¿No? ¿No? Me, 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 me... Vale Ok Dios mío, qué vértigo Qué vértigo Sí, no, eh... Sí, no, eh... Ya ves tú Bueno Sí, sí, sí Pienso que puedes Venga, pienso que puedes Vamos pa' allá Vamos pa' allá Pienso que puedes Vamos Venga Dios mío, me pasó lo mismo con... Creo que fue el tercer juego de Assassin's Creed Que era también algo así Y vamos, lo pasé súper mal ¿Qué está pasando aquí? Estos chicos son chums ¡Dame algo más grande! Ok, ok, este sí que, sí que es enorme Ok, ¿qué hacemos? Gracias Eh, ya está, ¿te has rendido? Venga, pues aquí Necesito un poquito más de humo Dame uno Fumadores pasivos A ver Oh, Dios mío Oh, Dios mío Que tengo que ir hacia allí Madre de Dios ¡Ay, no! ¡Que me muero! Ay, Dios Eh, bien Ok Ok Vamos para allá Adoradores del vértigo Aquí tenéis Una de mi parte ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vamos para allá Estaba... Doro... Este ya me ha visto claro. Gracias, no quería seguir subiendo de la otra manera. ¡Ebuji! ¡Ebuji! ¡Muchasimas gracias! ¡Qué bueno! Yo creo que a este paso... Yo creo que a este paso... Bueno, vale, ok. Si tú lo haces todo... Si tú lo haces todo y a mí no me toca nada... También es que están hostilando... Están como hostilando mucho. A ver... ¿Dónde conlleamos? Ok... Vamos para allá... Bueno, esto no sé, no sé... Venga... Bueno, menos mal... Hay que poner un poquito de... Ahí... Gracias... Gracias... Pero ya... Creo que me he quedado... Me he quedado sin combustible... Me he quedado sin combustible... Encima está como muy oscurito... Está como muy oscurito todo... Una vez... Una vez... Vale, gracias... Falta otro... Falta otro... Lo dicho... Yo creo que a Augustine se me ha ido el presupuesto en comprar helicópteros... Y he dicho... Venga, ¿por qué no? Bueno... Este está un poquito más alto... Bueno, ¿qué? Esto no le voy a dar ni de coña... Ah, mira... Ya vuelvo... Ya vuelvo... Gracias... Ya vuelvo a tener humo... Contra tal luz de menuda fiesta estamos montando... Sí, sí... Que lo digas... Vaya... ¿A quién estamos...? ¿A quién...? ¿A quién están disparando tus ángeles? Es... Ah... Es aquí, ¿no? Entiendo... Misión no he superado... Te has caído de la torre... No me he caído de la torre... He ido un nivel más abajo... Por amor de Dios... Por favor, no te caigas... Venga, a ver... Es más fácil... Es más fácil... Vamos para allá... Ahí... Ok... Venga... El señor este... Vale... Venga, vamos para allá... Aquí... Venga, vamos... Mira... Esto... Esto ha sido muy inteligente... Sí señor... Sí señor... Ha sido muy inteligente... A ver... Vamos para allá... Arriba... Madre mía... Tres, 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 Tres... How's it coming? Don't rush me, D. Don't like being rushed... Almost there... Ok... Ok... No, 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 te vas a caer, hijo Vale, mucho por ahí A ver Mucho por ahí, madre mía, vale, uno menos ¿Dónde están los otros? ¿El pantalón? Corre contra antenas falabólicas para impulsarte Es hacia arriba Ok, venga Es super puñetazo, vamos para allá Y ya está Madre mía ¿Cómo que obvía? Escondiéndote En el año pasado que mi DUP tomó la presión del ejército de los militares No solo uno de nuestra especie se ha matado No, 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 no Porque solo te han matado y los guardado Sí, en Curtin K. Protegúsese de los mobres que quieren matar los conduits. Es lo que es mejor para ellos, si saben o no. ¿Puedes hacer esa decisión para ellos, ¿eh? Algunas decisiones son demasiado importantes. Yo he visto la gente que te mira en la calle. ¿Sabes lo que es raro? Para que los poderosos se enfrentan a un conduit? Tienes que usar esa popularidad, ese confianza, para convencerles que la única solución para la menación de terrorista es mi DUP. ¿Sabes que más de la mitad de los conduits que murieron en la sangre hace siete años, fueron matados por el militares? Si se han regalado el control, ¿Está cobrindo la cabeza? ¡Está cobrindo la cabeza! ¡Esos son trucos nuevos! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Que son trucos muy nuevos estos! ¡No es justo! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Madre de Dios! Son trucos súper nuevos y yo no tengo ningún sitio alto desde donde ponerme. ¡Wow! ¡A tomar por culo! ¡Jajaja! 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 ¡Despacha a Augustin! ¡Yes! ¡Desparen! 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 ¡Sí! ¡No! ¡Quítatela! ¡Ah! ¡Ya lo tengo! ¡Y ahora me vas a contar tu historia! ¡Ah! ¡Ella era del ejército! Hace siete años, mi unidad estaba allí para salvar vidas de una nueva amenaza. Conduidos. Las personas con poderes que nadie se entiende. Ellos tenían el poder de matar. Y el poder de transformar a algunos de nosotros en Conduidos, también. Me encontré otro survivor. Ella me dijo cuando me llevó a mi camino a la seguridad de mi batalión. Nosotros viajamos a través de una ciudad que queríamos que nos muertos debido a lo que ahora somos. Todos los días, la gente se reunió a la linchmob, sorprendida por el pensamiento de Conduidos que se escondían entre ellos. Nosotros no nos afectó a nadie, pero solo nos podían ver como monstruos. Cuando el orden militar finalmente se acercó a la seguridad, ellos nos trataron como la amenaza. Yo era Conduid, yo era el ejército, pero no podía ser ambos. Así que me hicieron otra opción. Eso fue la única manera. Conocer a ese primer Conduid alive, I'd earned the government's trust. And that was just the start. They funded the creation of the DUP, thinking we were just freaks, hunting down other freaks. But that wasn't it. I was going to save as many Conduids as I could. If my kind were going to live, it'd be behind the walls of Curt and Kay. ¿Qué se me dice? Creé una ciudad, lo que sea, pero es que es una cárcel. Una cometer a cárcel. I've kept them safe. Me. I won't let anyone do that. Not the government. Not the army. Not you. Seven years, all you've done is keep them locked up. You just took away their freedom. So tell me, what would you do? Just throw open the gates at Curt and Kay station, set them all free? You bet your ass I would. The world hasn't changed in the past seven years. Inside, the Conduids are safe. They're alive. If you turn them out, they'd all be dead inside a week. So tell me, who's the savior? And who's the monster? This is what you wanted. You win. Oh, shit. Mother of god. I don't have power. I don't have power. ¡No puedo hacer nada! ¡Tengo un Blast Corp! ¡Ay! ¡Que yo no tengo nada! ¿De dónde lo sacan? ¡Lánzamelo! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡A ver qué es lo que me dan! ¡A ver qué es lo que me dan aquí! ¡Por favor! Ok Vale Lo mejor es ocultarse aquí ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Dame algo más! ¡Dame algo más! ¡Por favor! ¡Algo más! ¡Que no sea defensivo! ¡No! ¡Mira esta! ¡Esto! ¡Esto! ¡I like! ¡I like! ¡That! 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 ¡That's! ¡That's great! Pero a ver estos truquitos Estos truquitos suyos A mi me parecen estupendos pero Ay, madre de Dios Se ha convertido ahora en una puta sorpiente Me cago en la puta Señora, eso está muy intensa No le da vergüenza con la edad que tiene Ay Ay, Dios, cerdito Ay Venga, vamos Para allá, para un lado, para otro Ay Madre mía ¿Dónde estás, Eugene, hijo de mil padres? ¿Dónde estás? Ay 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 Déjame ¿Por qué no me dejas? Dios mío, esta mujer se ve en arriba Muy arriba Y es que yo No, ya no me queda Ya no me queda nada más Ya no me queda nada más Madre mía Y eso sí que ha cerrado la hostia No sé dónde voy a sacar hormigo Ups ¿Puedo absorber esto, no? A ver Vale Sí, porque ya no me queda más Ya no me queda más Eugene Hijo de mi vida Ya no me queda más Vamos A ver Dame algo bueno Dame algo bueno No sé cómo voy a hacer eso Si no tengo energía Pero venga Ay Cago en la puta Madre que la parió Madre mía Señora Eso estoy muy bully No me gusta Ay que me choco contra cosas Ay que me choco contra cosas Voy para allá Venga Ay Dios mío Que voy Voy con cuentagotas Voy con cuentagotas Madre mía Espera un segundo Espera un segundo ¿Por qué? Exactamente Exactamente Ya que Ya que He ido Amasando Tonta cosa Venga Esto Esto Ya está Me quedan Me quedan cuatro Ok Venga Vinos a poder Tener proyectiles Proyectiles Aquí ¡Vinos a poder! Me cago en la mano Que no veo una mierda Espérate Que no veo nada No se cuantas veces me he muerto No se cuantas veces me he muerto aquí No se cuantas veces me he muerto Me cago en la madre Tia Joder Muérete ya y déjame en paz un rato La hostia Es que no puedo Por dios Joder se convierte Se convierte en una puta mantis O lo que sea esto Y así no se puede La hostia Déjame Son los putos proyectiles otros que lanzan Dios mío Venga a ver Venga si Finiquitame ya Ya que estás La hostia Hay árboles aquí de por medio Yo sí que ya no sé Joder tía Muérete Un rato Joder Joder Dios bendito Venga Lo que me faltaba ya Venga Venga Vamos para allá Vamos Venga Joder La hostia Que de verdad Ay 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 Joder tía Es que Es insufrible De verdad Ya Ya Venga 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 Joder Es que es intensita Ella solita Eh La hostia Es intensita Ella sola Joder La hostia Son los proyectiles estos que están desproporcionados o sea, a mi solo me dan 3 o 4 y a ella le dan vamos, lo que no está escrito pero no te quedes pillado aquí por el amor de Dios me ponen árboles aquí de por medio y vamos me quedo yo sola pillada ay, venga vamos, vamos joder, venga ya muérete ya tía pesada tía pesada no sé cuántas veces me he muerto 4 o 5 veces los momentos earlier was now replaced by fear se deberían mantener la entrada se desmantó la fortuna que se construyó la armada que se construyó la futura que se planeó y todo el mundo se sabe que se había falado taken down by a gamer a junkie and a small town delinquent la gente se lloró mientras que Augustine se desmantó se desmantó antes de todo esto nadie se imaginaba que humanos y condos se podían co-existir y ahora yo era el hombre que se desmantó la segunda edad pero cuando esos condos que pasaron años locked dentro de las paredes de Curtin K eran pronto para ser libres una vez para vivir sus propias vidas para elegir sus propios futuros como para mí he tenido lo que vine y ahora tengo una promesa que mantener que también habría que hacer como una ley un cuerpo especial pero que no se dedique a sofocar a los conductores sino que hagan leyes para ellos ahí mira por lo menos al menos Betty está viva al menos estáis ya ha 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 they're all gone hey promise is a promise right huh and the others I just got here you're my first stop you saved me Delson Rowe hey we're a Comish we take care of our own right where's Reggie la mala noticia ahora toca la mala noticia Reggie Reggie save me ha limpiado el estropicio que hizo el primer grafiti que hicimos en el juego a ver como ha quedado ahora wow menuda ubre vierte oh mucho 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 combate mucho combate madre mía no ha estado mal me han sobrado muchos combates pero creo que pero creo que teniendo en cuenta que es un videojuego de 2014 y que en la época videojuegos que tomaban temas de coleccionables y demás estaban de moda pues eso me han sobrado mucho combate mucho mucho soldado por medio y vamos eso es lo único que me ha sobrado del juego vale o sea que sobre todo lo he notado en la zona de Chenatham ese desnivel de zona súper ocupada de de la DUP y tal y que por nivel o lo que sea se nos hizo cuesta arriba entonces dice mira voy a limpiar la zona y ya eso es lo único malo hay mucho combate mucho combate que encima tienes que apuntar sí o sí y es que con un manto no puedes apuntar con un teclado entra con sí y entonces pues hacerlo hacerlo como sin apuntado rápido sin apuntado automático lo que sea para facilitar un poco lo que es el combate pues me ha costado un poquillo más me ha costado pero bueno eso es a título personal a título personal prefiero pues apuntado automático o facilidad para apuntar o que hagan mecánicas diferentes que no sea todo apuntar y demás pero es que siendo ataques a distancia un poquito de precisión todos los ataques que siempre lanzaba eran como a ver si ha cierto pero bueno la historia es lo que más me ha gustado tema superhéroes como barra mutantes me ha molado me ha molado bastante la música también es pedazo de música me ha gustado de mucho el hecho de que muera el hermano en algún o sea sabía que en algún momento iba a pasar algo al hermano que nos estaban dando muchas misiones para encariñarnos con él para ver pues esa complicidad entre los hermanos y y es eso y entonces ya me lo esperaba vaya me lo esperaba y no sé si habría muchas diferencias de elegir el camino o sea el camino del villano en lugar del del héroe en el sistema este de karma porque en ambos las funciones principales o sitochas nos van a elegir nos van a elegir tanto hacerlo bien como hacerlo pues en plan mamarracho como es el final no de quieres matar a Augustine puedes matarla no puedes hacer la condición porque entonces si no si no entonces como por qué por qué darte esa opción no que quizás la tenías que desbloquear si eres muy bueno no puedes acceder a la mala no lo sé no lo he probado pero supongo que es para que el sistema de karma vaya un poco un poco así en esa línea si eres bueno tienes que ser bueno pero quizás puedes caer en alguna misión o lo que sea no lo sé pero en fin música de 10 me ha gustado mucho y de cómo la música cambiaba esto es cierto la música cambia en base al personaje que esto o sea el poder de cada personaje va enlazado a una a una música el del fuego es más así rockera el de la el de on es como un poco más así chill chill versus electrónica y luego el de Eugene el del vídeo el poder del vídeo sí que es un poco más cañera en el sentido de que mezcla un poco música cañera de disco peca en plan chuta chuta con música electrónica y no sé y aparte en la del poder de Eugene se nota mucho más la influencia electrónica y no sé esos detallitos pues me gustan la interpretación de los personajes me ha gustado mucho y al menos me he podido llevar me he podido me he podido mantener en el tema este que que dije de alma inmaculada y de no mancillarme ¿no? de decir no yo voy a ser bueno 100% y 100% hemos sido buenos y como digo no sé si cambiaría demasiado la historia el desenlace ¿no? de cómo nos ven cómo verían los humanos a los conductores siendo siendo villanos no lo sé pero vamos siempre estoy contenta con los finales que elijo siendo buenas siendo buena quiero decir y ya estamos aquí enhorabuena tu victoria sobre Augustine y la DUP se ha convertido te ha convertido en un euro y ha mejorado la vida de todos los conductores especialmente la de Fetch y Eugene elegiste la senda de la justicia pero si te preguntas qué te has perdido de qué crueles poderes viles actos e influencias corruptoras podrías haber disfrutado siempre puedes empezar de nuevo y elegir un camino distinto pero primero cimenta tu victoria expulsando por completo a la DUP de Seattle no descanses hasta que todos los distritos de la ciudad sean liberados bueno esto ya lo hice y hasta que vayas haya sostenido todo cada uno de tus de los preciosos fragmentos es que lo tengo lo tengo ya lo tengo ya todo es que lo tengo lo tengo ya todo todo listo ya está todo está todo al 100% más que limpio ¿y ahora? está todo vamos 0% de control de la DUP ah bueno y aquí está lo de lo de paper trail paper que esto sí que sí que no lo hice porque como tenía que ver con el asunto de esta web que os dije que estaba caída que se cayó en 2000 bueno que la echaron abajo en 2018 cuatro años después de que saliera el juego porque mira no pensaron en que en seguir manteniéndola o en mudarla a un dominio público o lo que sea pues eso el de paper paper trail no no sé toda la información que estaba contenida en la web todas las vistas estabas contenida en la web en tu perfil de la web y bueno hacerlo es como bueno vale ok pero en fin me ha gustado en resumidas cuentas es un videojuego que quizás no se le dio no se le dio tanta tanto bombo porque al fin y al cabo era un copia y pega de o sea creo que fue el copia y pega de los Assassin's Creed de la época que empezaron a salir que ya pues creo que estaba por la saga de Black Flag pudiera ser me suena me suena que yo veía veía los anuncios del Black Flag por las vallas publicitarias y demás y y bueno era más o menos por la época tema de misiones muy parecidas tema de coleccionables todos los videojuegos eran un copia y pega del gameplay de digamos el contenido de de este tipo de este tipo de títulos pero bueno este sería la novedad de es la saga Infamous que encima pues tiene su línea de cómics y demás que bueno que es una línea pequeñita pero que sigue por ejemplo el recorrido de los primeros juegos del Infamous el primero que salió para PS3 y del Infamous 2 que también digamos cerró la etapa de PS3 que fue con ese con el que me confundí no con este este salió ya para PS4 y es eso entonces está bien la historia está bien como ya digo me recuerda el poder de Delsin me recuerda mucho al de Pícara de Rogue de los X-Men y no sé pero es lo que le dijeron en el chico este que nos estaba pasando información sobre la DUP en los diarios de audio que que creo que fue en el último que lo lo escuchamos asalto de la DUP en Aptom supongo que que esto es para para que quieren que quieren recuperar el distrito lo que sea quieren recuperar el distrito pero eso que es lo que le dijeron en el audio este de Augustin intentó hacer lo mismo que este intentó pues chetarse con el tema de los fragmentos de los relés y todo y no le salió no mejoró nada no él es el único que digamos que su poder en sí no es el del humo ni el del neón ni nada sino que es el poder de robar los poderes de los demás y digamos mejorarlos y tal entonces pues que esto en esto en la en la prisión esta de los conductores que si este llegaba allí en plan de rositas y demás iba a ser una gozada para él y un temor para los demás que incluso el que estaba grabando el audio decía es que yo me asusto de solo de pensar que puedas tener no solo el del cemento sino el del cristal el de la naturaleza bueno el del papel dijeron cualquiera con solo tocarte que además de ver su historia de ver la historia de la persona en sí y de cómo consiguió esos poderes él mismo implementarlos mejorarlos y tal y tú dices coño es que puede ser puede convertirse del sin en un villano de hecho pues el digamos el fenotipo de alguien que lo puede tener todo es de villano si del sin fuera un poquito más ambicioso yo creo que del sin sería el típico villano de no me puedes vencer porque controlo todos los poderes que hay y que si uno no me sirve puedo utilizar otro y demás que quizás lo único que está supeditado o sea digamos por contrapartida lo único malo que tiene del sin como contrapartida a su poder es que tiene que ir adquiriendo el poder del exterior o sea él por él mismo no tiene ningún poder por eso supongo que no se le despertó hasta que el otro no o sea hasta que no tocó a Hank y entonces pues se le robó por eso no se activó su poder porque estando entre su gente entre los Akomish no había ningún Akomish que fuera conductor y fue en este en este principio de la historia que él descubrió el suyo por mira porque sí y no sé es curioso es curioso todo esto del tema de los poderes de Delsin respecto a siguientes historias que vayamos a que vayamos a traer aquí en el canal dije que iba a jugar a First Light Infamous First Light que es una precuela a esta historia nos contaría la historia de Fetch en Kurbum Bay que es la cárcel esta y no sé creo que es una historia muy cortita también ya veis este vídeo o sea este streaming me ha ocupado no sé si unos menos de 10 días han sido decían que la historia principal eran menos de menos de 15 horas unas 10 entre 10 y 15 horas y la verdad es que eso ha sido mucho combate por medio yo creo que si quitamos los combates se queda en nada así que eso lo siguiente que jugaremos será Infamous First Light siguiendo la historia de este Infamous Second Son y luego ya veremos a ver a ver que os puedo que os puedo traer así que nada chicos espero que lo hayáis disfrutado lo vamos dejando aquí por el momento recuerdo que tengo pipa al config en Patreon tenéis todos los episodios de este Infamous y Second Son al igual que el de otras series que vaya trayendo y que bueno que también podéis ayudarme si no es a través de Patreon mensualmente podéis dejar en Twitch puesto Twitch Prime y bueno que cuantos más seamos mejor todo de Yuyita siempre es muy bien recibida eso ya lo sabéis y nada más los links disponibles los tenéis justo abajo y bueno eso que solo me queda ahora las gracias por acompañarme en este Infamous Second Son que espero lo compartáis por redes sociales y tanto si lo habéis disfrutado como si no yo os deseo super paz y amor y nos vemos en el próximo stream chao chau 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 Gracias por ver el video.